Todas las personas tenemos una pasión, algo que nos gusta más allá de lo que hacemos en nuestra vida pública y cotidiana. Un deporte, una actividad culinaria, una expresión corporal o cultural. En este podcast vamos a echar luz sobre esa habilidad, destreza o hobby que no conocemos de las personas del sector agropecuario con las que nos cruzamos habitualmente. Esas pequeñas cosas que van alimentando su camino de felicidad. Bienvenidos a Ol y Nada Garcas, Lado B. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. ¡Pásalo a nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oli Nada Garcas Ladobe. El podcast donde la gente de campo cuenta y comparte sus pasiones más allá del campo. Firme ya la segunda temporada. Podés encontrar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas. Además, en el canal de YouTube Juan Martínez Dodo. Ahí podés ver fragmentos de estas charlas. Hoy vamos a conocer las pasiones más allá del campo y de la actividad rural. De una persona que estimo mucho. Que me ha recibido varias veces en plena cosecha. Que hemos compartido asados ahí al ladito de la casilla. Muchas charlas. Estoy hablando de Sergio Marinelli, contratista rural de toda la vida. Un legado que tomó de su padre cuando empezó hace ya 50, 60 años. Que mamó el amor por los fierros desde chico. Es permanente piloto tester de las principales marcas de cosechadoras del mundo. Un hombre que, pisando los 60, se ríe ahí. Ha sabido ayornarse a las nuevas tecnologías. También hace 18 años que es profesor de la Escuela Agrotecnica de Venado Tuerto. La ciudad donde reside. Pero hoy no vamos a hablar de toda esta carrera. Ni de motores, ni de monitores de rendimiento, ni de agricultura de precisión. Hoy lo convoqué a este Oli, nada garcas lado B. Para conocer su pasión por los caballos. Y su carrera como jugador de pato. Sí, pato, el deporte nacional. ¿Qué haces, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo andas? Un gusto, un placer tener esta charla contigo. Nunca habíamos hablado, Che de Pato. Mirá que hemos compartido asado. Hemos hablado al divino botón, para decirlo. Y nunca hablamos... Sí, alguna vez, pero nunca en profundidad. Así que voy a aprovechar esta charla porque siempre te pregunto de otras cosas más de tecnología y de la actividad como contratista y como productor. Pero no de esto. Me interesa, Sergio, como para arrancar... ¿Cómo empezó tu relación con los caballos? ¿Qué te acordás de eso? Y, mirá, en mí, mi vida siempre estuvo muy relacionada con el campo. Desde chico yo pasaba las vacaciones de verano. Terminaba el ciclo escolar. Me subían a Río en Colectivo y me mandaban para el campo. Y se ve que era bastante molesto acá, ¿no? Entonces, me mandaban para allá. Y, bueno, ahí tenía caballos todo el día, andaba caballos. Y es como que empezó a nacer mi relación con los caballos. Y, bueno, después ya un poco más de grande. Conocí lo que era el pato en la sociedad rural, la calle de Nado Tuerto. Y, bueno, empezamos a jugar y, realmente, varios años, hasta que me casé un poco más. Creo que 28, 30 años, cuando me casé a los 28 y a los 30 dejé de jugar. Pero, hasta esa fecha, fue ininterrumpido. Todos los fines de semana se jugaba el pato. Y, si te digo, cerrá los ojos. ¿Y qué te acordás de aquellos momentos, digamos, olores, sonidos, de ese vínculo con el caballo? Viste que uno siempre, cuando es chico, le quedan imágenes muy grabadas. ¿Cuál es la tuya vinculada con los caballos? Y, bueno, la transpiración del caballo, cuando vos estás jugando, cuando vos estás compitiendo, que llegás a los palenques, en ese cambio de caballo, entre que dejar el transpirado, que agarrás el caballo fresco, que, viste, las botas, todo el proceso después, porque el pato siempre fue casi un tercer tiempo, era ir a lavar los caballos, que hay que ir todos juntos, hablar, estar ahí, viste, de todo eso. Y siempre recuerdo que uno de los olores que más me asocio a los caballos es una pomada que se pone cuando te golpeás, que antes solamente se usaba para los caballos. Hoy se usa para todo, para las personas, ¿verdad? Entonces, esa pomada nosotros la teníamos continuamente. El pato es un deporte que tiene sus golpes, ¿no? Así que son cosas que olores, cosas que te vas acordando, ¿no? ¿Y por qué, a qué edad empezaste a jugar al pato? Porque, digo, el vínculo de chico con el caballo me contaba, ibas al campo y ahí ya, digamos. Pero, con el pato específicamente, ¿a qué edad empezaste? ¿Hubo alguien que te dijo, che, mirá, algún amigo, algún pariente? ¿Cómo fue eso? ¿Y cuántos años tenía? Sí, yo por eso te digo, 17, 18 años, un amigo me dice, che, mirá, estamos en la rueda, darte una vuelta, vos te gustan los caballos. Y bueno, empecé, viste, empezás con toda cosa, o sea, te prestan un caballo, te prestan un caballo encillado, como para un caballo que ya está canchero para jugar. Y realmente me empezó a gustar. Me di cuenta que era un deporte de equipo con caballos. Que posteriormente, mirá, hago esa aclaración porque mi hija, por ejemplo, tuvo un deporte también que fue equitación, que ese sí es un deporte de equipo con el caballo. Ahí sos equipo vos y el caballo. Este era un deporte de equipo con caballos. O sea, los cuatro jugadores que estás adentro de la cancha, tenés que jugar en equipo. El caballo es una extensión más tuya. En cambio, lo otro es el equipo. Y bueno, ahí arrancás, ¿no? Y en el caso del pato, Sergio, ¿cuáles son las reglas básicas? Porque yo he visto, digamos, no mucho, pero he visto algunas veces jugar al polo en la cancha, bastantes veces por televisión. El pato no he visto jugar nunca. Siempre, ¿sabés lo que se me hace raro? Pensar que uno le puede sacar a otro el pato de la mano, que tiene unas grandelas, ¿no? Como digo, ¿y cómo se lo sacás al pato? Es ridículo. Pero bueno, no, claro, lo que pasa es que la fuerza del caballo que tracciona y... Pero bueno, contame un poco, no sé, cuántos jugadores son, algunas reglas básicas. Mirá, es básicamente un cuatro contra cuatro. La cancha no tiene mayor diferencia que una de polo. En cuanto a tamaño, y después tenés... Y por supuesto que acá tenés que invocar el pato. El pato es una pelota de fútbol recubierto por seis manijas. Entonces, la idea es que el pato siempre se ofrece. Según cuenta la historia, el pato era una vejiga, metían un pato vivo dentro de una vejiga, en las pulperías, se agarraban, se tenía cuatro manijas de esa vejiga, y se empezaba a tironear. El gaucho que se quedaba con el pato, ahí salía corriendo hasta la próxima pulpería. Y valía todo. Y todos por detrás lo corrían para sacarle el pato. Y lo tenía que llevar siempre ofertando al pato. O sea, para que cualquiera lo pueda agarrar. Y eso todavía sigue como tradición. Vos no lo podés, en el deporte no podés negar el pato. No podés escondértelo para que nadie te lo agarre. Siempre lo tenés que ir ofertando. Cuando te toman el pato, la cinchada, donde empiezan los tirones, el forcejeo, tiene que ser limpio. Tiene que ser, vos no te podés apoyar en el caballo, no te podés agarrar de la montura, de nada. Tiene que ser bien limpio. Fuerza de pierna y fuerza de brazo. Y bueno, a disputar el pato. Durante un determinado tiempo, que es cuando nadie lo logra sacar, se corta la jugada y empieza al revés, digamos. A favor del que manoteó el pato por último. Y bueno, realmente es un deporte bastante entretenido. Hay posiciones en las canchas. Uno de los jugadores, uno, dos, tres y cuatro, que generalmente uno está muy cerquita de donde se inicia la jugada. Y cuatro es el defensor. Toda mi vida jugué de cuatro. Y bueno, tuve posibilidades. Eso tiene un hándicap. Es como el polo. Te arrancas de cero a diez. Y donde diez es lo máximo que podés aspirar de goles. El deporte se juega en Argentina, pero también creo que ahí en Francia se jugaba algo muy parecido, que se llamaba horse balls, que es en espacios mucho más cerrados. Muy similar a un pato de picadero nuestro. Que es un picadero. Es una cancha mucho más chiquita. que juegan menos, que juegan tres, que hay tres jugadores nada más. Pero bueno, es el único deporte nacional. Y sí, a veces no tiene mucha discusión. Pero bueno, cuando empezamos a jugar, yo me conocí casi toda la Argentina. O tengo amigos de muchos lados, gracias al pato. Bueno, eso te iba a preguntar si hay como una competencia nacional, si hay clubes, si, bueno, en el caso tuyo lo practicabas en la rural, pero mayormente dónde se practica y eso, si hay una competencia nacional. Sí, no hay algo como si fuere un torneo de fútbol a nivel nacional. Sí hay competencia a nivel nacional. Por ejemplo, la sociedad rural, por decir, Coronel Suárez, organiza un torneo. Los torneos son casi todos por simple eliminación. Se trata de hacer todo contra todo, pero a veces no van los tiempos. Entonces, se trata de jugar torneos por simple eliminación. cuando se anotan ocho o diez equipos, se hace en un fin de semana. La idea es que eso también, que no sean días de semana, sino que se toquen fines de semana. ¿Y por qué, capaz que no tenés la respuesta para esto, pero, ¿por qué no ha tenido la trascendencia que sí ha tenido el polo? En muchas cosas es parecido, hay un hándicap de caballos, hay cuatro jugadores por equipo, qué sé yo. ¿Por qué crees que no ha trascendido? Quizás porque no trascendió tampoco a nivel mundial, o no sé. Sí, yo creo que a nivel mundial por ahí no no trascendió, y creo que eso debe haber sido un poco lo que influyó a que a que quede a que no quede tan visible, digamos, a que no sea un deporte que lo practique más todo el mundo. De todo modo, también no olvidemos que es un deporte caro, no es un deporte barato, y hoy por hoy tampoco se está haciendo diferencia con los caballos. El polo tiene un detrás que es bastante interesante, ¿no? Que hace que por ahí se puede invertir de otra manera, ¿no? Esto somos más gauchos, somos más más del tercer tiempo que del negocio en sí. Sí. Yo creo que lo que pasa un poco por ahí es juntarse, acá hay caballos, a pesar de que hay caballos muy buenos, que sale patos que van a jugar polo, o sea, eso es así, hay torneos importantes que se juegan, que se hacen en las canchas de polo de Buenos Aires, todo eso, pero bueno, en Palermo hay un par de torneos que se juegan ahí. Y la caballada que vos lo mencionabas en cuanto a las características buscadas de los caballos, ¿son similares a las de polo y qué características se buscan? En polo generalmente tenés el famoso y tradicional petizo de polo, o sea, caballos un poquitito más chiquititos, bien despabilado y donde sacrificás mucha boca por velocidad, o sea, vos tenés que tener buena rienda, el caballo tiene que ser de muy buena rienda, que lo ves en los poleros, ¿no? Como manejan muchas veces con cuatro riendas y qué sé yo. En el pato, no, en el pato caballos grandes, yo he jugado caballos grandes de cuatro, jamás, no he tenido ningún problema y muchas veces depende cómo te acomodas arriba del caballo, no tenés caballos que tienen mucha boca de frenar, de frenar. ¿Qué es que un caballo tenga boca, Sergio? Que tenga buena rienda, o sea, que vos lo frenes, que cuando vos le das la orden al caballo pare, pero se plante, dobla a un lado, dobla al otro, eso es tener, que el caballo tenga boca, buena boca, buena rienda. Sí, en los caballos de polo vos ves que acelera, frena, parece el burrito Ortega que va haciendo un meslalón y frena y arranca para otro lado y no. Tal cual, tal cual, por eso es como que a veces yo digo, generalizo, pero es como que ellos sacrifican, el petiso de polo es como que sacrifica por ahí velocidad por boca, en cambio en pato a veces andamos con unos caballos que no frenan ni a pan o frenan poco, pero bueno, como somos indios. Sí, sí, claro, claro. ¿Y dejaste de jugar porque no te daba el tiempo, porque no te daba el físico o por qué? No, en realidad me casé en el medio y vienen esos momentos, viste, en que vos decís, che, es un deporte que me dios yo soy, ¿no? Es una realidad todo el fin de semana, entonces llegó un momento que, bueno, por ahí era, había otras prioridades, pasaron a quedar los hijos, todo eso. Sí, claro. Empieza todo el tema de decir, bueno, me quedo en casa un fin de semana y esas cosas, la actividad, andar a caballo se puede andar hasta de grande, no vas a tener ningún tipo de problema. Siempre y cuando lo hagas cotidianamente. Y en esa época que jugabas más, tenías que entrenar, digamos, hacías algún entrenamiento o bueno, qué sé yo, te subías y andabas como que juega, no sé, un fin de semana al fútbol y juegas. No, a ver, días de semana yo tenía ganadería, si no, algo de ganadería en el campo, sí, yo andaba, andaba caballo en el campo. Primero que, no solamente que tenía 30 años menos, sino que tenía 30 kilos menos también. Había alguna diferencia. y si los fines de semana que no salíamos a competir afuera, entrenábamos acá en la rural y siempre, viste, a veces si había posibilidad algún día en el medio de la semana también hacíamos algo, pero requiere un estado físico, ¿no? Es importante porque después de andar arriba del caballo cuatro tiempos de ocho minutos cada uno, no es poca cosa. Sí, sí, sí. Y después que dejaste de jugar, ¿fuiste profe? Tengo un recuerdo que alguna vez me habías dicho algo o no. Sí, bueno, los chicos en la escuela donde doy clases se enteraron que yo había jugado al pato y, bueno, querían empezar, así que, bueno, empezamos haciendo algo ahí y después siempre estoy tratando de colaborar con los chicos que ahora actualmente están jugando en la rural y hay buenos equipos y uno cuando puede colaborar en eso siempre está a la orden del día, ya jugar, ¿no? pero por ahí para opinar, ¿viste? Somos todos director técnico. Si opinamos de fútbol y de todo, escuchamos ahora de Juegos Olímpicos opinamos de todo. Claro. Y si yo te pregunto ¿qué es lo que más te gusta del pato? De haber jugado al pato. ¿Qué es lo que más te disfrutabas? Y ahora con la distancia del tiempo haber conocido todo lo que conocí, la gente que conocí, los lugares por donde estuve, los, como en algún momento dijiste recién, los asados que hemos comido, esto en lugares era al pie de la casilla era al pie del valente y todas esas experiencias son barras, estimo yo que en todos los deportes debe ser igual. En esto juega también el tema y que vos estás por fin de semana todo el fin de semana. Entonces se genera una amistad con gente de todos lados. Y la última te pregunto si alguien quiere empezar suponete que alguien le gustan los caballos y qué sé yo ¿qué recomendación le harías o qué le dirías que le puede llegar a servir a ese que quiere arrancar qué hacer con ir directamente donde están jugando la gente del pato es una gente muy abierta donde vos llegás y seguramente te van a integrar y ya de ahí si realmente te gustan los caballos el pato es un deporte que te va te va a gustar enseguida hay un poco de todo hay habilidad estrés un poquitito de todo en un momento siempre se decía vos tenés que olvidarte de que tenés un caballo entre las patas y eso no es fácil porque lo tenés que llevar pero si vos vas pensando en el caballo que tenés abajo no te permite pensar en el juego y y es como que viste las dos cosas no van entonces cuando empezás a asociar eso todo depende del caballo que tengas también pero cuando empezás a asociar eso empezás a crecer en el juego y tuviste todavía tenés caballo digamos en el campo teníamos uno con Kiara pero que después como no lo usamos lo vendimos un caballo de quitación en el campo es toda agricultura ya hoy estoy en una zona un suelo clase 1 o sea que no tenemos ganadería entonces no tenemos caballo ahí y teníamos uno acá porque mi hija hacía quitación pero bueno ahora fue mamá y todo eso así lejos de la quitación lo vendimos no porque te iba a preguntar si para hacerle un homenaje porque han sido tus compañeros en esos años de jugar mucho si tenías alguno o algunos que te hayan dado gran satisfacción con nombre ¿no? y mirá yo tenía el famoso pico blanco que ya lo conocían todo en la rural porque era un caballo muy bueno cruza con árabe muy bueno el caballo y eran caballo y croto el caballo de esos que no comen ni están bien y comen y están barbas siempre igual y le subís a uno que sabe andar a caballo y anda bien y le subís a un nene y te lo lleva a él son esos caballos viste que tienen que se adaptan a todo entonces yo cuando venía a la rural que lo traía prácticamente yo no lo jugaba para en práctica porque lo usaban los nenes de mis amigos todos para andar en pico blanco ellos iban a andar y en pico blanco los llevaban el caballo los llevaba por donde él quería tampoco los llevaba por donde los chicos querían pero era como que te cuidaba los chicos el caballo se usaba medio onda caballo calecita viste no pasa nada que vos se lo daba a los chicos y todos podían andar tranquilos todo el día yo lo usaba para jugar y lo usaba siempre todos tiempos porque era un caballo excelente con el cual nos llevábamos muy bien muy de acuerdo y nos entendíamos bueno Sergio y llegamos a la sección que he llamado tirando paredes el decálogo de Oli Nadagarkas son 10 preguntas pac 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 va y viene como una tirando una pared entre vos y yo y la número uno es tu lugar en el mundo bueno indudablemente mi lugar en el mundo es de Nado Tuerto me gusta lo disfruto el lugar donde estoy donde me crié donde conozco a todo el mundo si fuera me encanta mucho que yo siempre lo digo acá en familia que se me ríen asco chinga me encanta es en cuatro casos el segundo lugar en el mundo sería eso el segundo lugar en el mundo un país o ciudad que te gustaría conocer y por qué mira posiblemente tuve la posibilidad de estar en muchos lugares de conocer muchos lugares me gustaría por ahí haber conocido un poco más en profundidad todo lo que es España en España estuve en una parte pero me hubiera gustado conocer un poco más España ¿tu comida favorita? asado soy un gringo mucha carne mucho asado vino o cerveza acompaño mejor el asado con el vino bueno la quinta va de suyo porque dice asado sushi entiendo que ya la contestaste una serie o una película una serie es buena ahora con Netflix he estado viendo un montonazo en cuarentena más todavía pero no sé mucho la casa de papel todo ese tipo de cosas ¿qué tipo de serie ponele de época o no sé de acción qué elegís si puede elegir? las de época y acción son vanas yo vi los pique blinders me pareció buena porque está muy bien ambientada soy amante de la música me encantó la música tenía esa serie y tiene bueno acción ni hablar pero también tiene un poco de contenido de historia si tenés tatuajes ¿cuál te gusta más? y si no tenés ¿qué te tatuarías? la verdad que no no tengo tatuaje no sé si me tatuaría alguno pero si tuvieses que tatuar usted se tiene que tatuar como como una cosa que no se puede pasar ¿qué le pondrías a tu cuerpo? le pondría algún soy muy familiero así que algo estrechamente relacionado con mi familia me gusta me gusta la 9 dice ¿qué superpoderes te gustaría tener y por qué o para qué? bueno siempre no sé si es un superpoder por ahí me gustaría seguir en lo que he hecho siempre tratar de brindar lo que yo aprendí de otra gente que me brindó su conocimiento entonces si eso se podría hacer tipo un superpoder sería fantástico bueno esta es la 9 ¿con qué animal te identificás y por qué? los caballos me encantan pero tengo tengo una respuesta que te la voy a contar porque siempre me causó mucha gracia tengo un amigo que cuando fue a pedir trabajo le hicieron esos test que te hacen que te pregunten bueno si fueras qué animal cuál sería y este amigo mío le dijo que me encantaría ser un oso entonces el entrevistador le dice pero ¿por qué un oso? y porque me encantaría invernar 6 meses y correr libérulas todo el día que grande no lo llamaron nunca y la última te dejan volver el tiempo atrás ¿a dónde volverías y para qué y llegado al caso si cambiarías algo? no yo la verdad que mi vida hacia atrás la he disfrutado muchísimo no cambiaría nada no sé a lo mejor si vos me dirías de cambiar algo yo tuve a mis hijos con 30 yo me llego con Nico 30 y como cuidar un poco más no cambiaría nada lo que cambiaría sería que mis hijos posiblemente tenerlos más chicos entonces uno los cría con otro tipo de libertades y tendríamos menos diferencia ahora pero pero nada la verdad que soy un agradecido de la vida que he tenido de la vida que tengo y espero que siga por muchos años más bueno Sergio agradezco el tiempo y la predisposición para hablar un poco de caballos de pato y de estas cosas que no tienen nada que ver con nada pero que tienen que ver con la esencia de las personas con la vida vos sabés que el cierre de este podcast de estos envíos de Oli Nagarca siempre termina con el entrevistado el protagonista del podcast eligiendo un tema musical que va a quedar sonando en tu caso ¿qué tema musical te gustaría elegir para que quede sonando? bueno puede ser Perro Negro Black Dog del Zeppelin me parece bien muy bien me gusta me gusta hemos escuchado bastante ese tipo de música ¿escuchabas en algún momento en particular de alguna edad de alguna etapa de tu vida? no siempre tuve la música bastante relacionada con las etapas de mi vida como te decía hoy me encanta la música me encanta todo tipo de música ando mucho arriba de mi camioneta o sea que en mi camioneta escucho mucha música la música que me acompaña básicamente arriba de mi camioneta es música que yo puedo cantar que puedo tararear que puedo escuchar o sea que hay poesía y un montón de cosas y el otro tipo de música que me gusta que es la música más instrumental ya me sé un alimiola todo ese tipo de música es para escucharla en casa tranquilo al lado del jueguito ese tipo de música me gusta bueno Sergio gracias por el tiempo che gracias a vos por la entrevista y bueno seguiremos viéndonos gracias un abrazo que sigas bien chau 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 No, no, no. I'm gonna roll, can't stand still Got a flaming horde, can't get my fill Suns that shine, burning red Dreams of you all through my head Hey baby, oh baby, baby baby Don't forget to do it now Hey baby, oh baby, baby baby Don't forget to do it now It's been too long, but I found out What people mean by down and out Spend my money, took my calls I started telling a friend she's gonna be a star I don't know, but I've been told A big-legged woman ain't got no soul Oh yeah, oh yeah, ah, ah Oh yeah, oh yeah, ah, ah, ah All I ask for, all I pray Steady-roly woman gonna come my way Oh yeah, oh yeah, ah, ah Ain't a woman gonna hold my hand Tell me no lies, make me a happy thing Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!